Aquí en el barrio no nos libramos de la maldad Mientras yo viva, tú no vas a salir de esta cárcel ¡Asesina! Pero no nos dejamos de nadie Con usted cometieron una injusticia Pero yo la voy a sacar de aquí, se lo juro Ten cuidado hija, esa mujer es muy peligrosa Así es, Amor de Barrio Gran Estrema, lunes 8 de junio, 4.30 de la tarde